¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, hostia puta, ¿en serio, tío? Ah, vale, no, 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 pero creo que son los del otro equipo. Vale, es que vengo de una partida dura en el mapa de consulado, ¿vale? Donde nos han pegado un 4-0 de manual. Y creo que los que nos han pegado un 4-0 de manual tengo alguno que otro en mi equipo, ¿eh? En esta partida. Así que vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Aquí hay algo? No, aquí está limpio y maravilloso. Me encanta esto. Colocamos ahora. Increíble. Espléndido. Eh... Vale, vámonos. Va. Ok, tenemos una zame ahí. Vamos a aguantar esto. Aquí tengo una... Ahí, tonto. A ver, ¿cómo me ha matado mi colega? Increíble. ¿Cuánto pin tiene? 81. Es que... Es que me sorprende que me haya matado, eh... Así de esa forma tan fácil, ¿no? O sea... No sé, es increíble. Me he puesto a Blackware porque... Me apetece jugar con alguien diferente. La verdad. Así que aquí estamos, jugando con Blackware. Aunque a lo mejor a Blackware ya no me lo pongo en la siguiente ronda. En verdad sí, en verdad sí que me lo voy a poner. Pero ya te digo, o sea, me sorprende que este tío me haya matado de esa forma tan rápido y así. ¿Sabes? O sea, no sé. Lo veo raro, ¿verdad? Pongo un plantar. Mmm, qué pena, tío. Qué pena, qué putada. No te va a piquear ni de coña exactamente. ¿Qué te va a pasar a la derecha? Le tienes el ángulo. Ay, qué pena. Hasta ahí hemos perdido esta ronda milagro, ¿eh? A ver, lo importante es meter una ronda en ataque. Y ya remontamos en defensa. Pero lo importante es meter una ronda en ataque. De las tres, meter una ronda en ataque. Eso es lo de siempre, ¿vale? Así que vamos a ver lo que podemos hacer. Eh, vengo de una partida donde, lo que os digo, un 4-0 de manual. Nos han reventado completamente. Partida en el mapa de consolaos sin ningún hacker, sorprendentemente. Que, bueno, la anterior partida no la vais a ver, lo he comentado. Pero, como no la vais a ver, pues eso. Mmm, no lo sabéis. He entrado al juego. Ayer, como algunos de vosotros bien sabéis ya, jugamos contra un cheto, ¿vale? Fue la única partida que jugué en el mapa de... ¿En qué mapa fue, tío? En el mapa de café, si mal no recuerdo. Bueno, pues en esa partida teníamos un cheto en nuestro equipo. Uno o dos. Y, eh, os dije al terminar la partida. Ya veréis como mañana al entrar al E3-6, en vez de quitarme puntos, que es lo que deberían de hacer, me van a dar puntos. Y, efectivamente, he entrado hoy al E3-6 y me han dado 30 puntos por jugar con presuntos chetos. Imaginaos la cantidad de chetos con los que hemos tenido que jugar, que lo habéis tenido en el canal, para que todavía a día de hoy me sigan dando puntos y no quitándome puntos. Literalmente, cada vez que entro al E3-6, siempre me dan puntos y nunca me quitan. Es una locura. Si entrase diariamente, pues a lo mejor sí que no todos los días me darían puntos, pero como entro cada 4, 5, 6, 7 días, pues siempre que entro, tío, pues... Me dan puntos. Es increíble, ¿sabes? Entonces, bueno, llegará el día en que me empezarán a quitar puntos, amigos. Pero bueno, igualmente, ¿qué es lo de menos? ¿Por qué? Porque en esta partida parece ser que... que nadie lleva... lleva nada. Y ya está. ¿Vale? Y... Vale, están preguntando por el tema de los servidores. Perfecto, maravilloso. Así que, pues nada, pues eso. ¿Vale? Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de estas partidas. Es que, joder, que no haya hackers. Hay que celebrarlo ya, por lo que parece, tío. Es una locura esto. Vamos a... Escaparnos con el tron, porque el smoke se me ha visto. Vale, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver lo que podemos hacer, amigos. Vea, va. Vamos a ver de caño. Aunque ya te digo lo del... Hay que llevar cuidado con ese azor. Lo de ese dock es increíble, ¿eh? O sea, me ha matado muy fácil. Me sorprende que me mate así. Vengo a jugar al counter, lo he dicho antes. Así que, bueno, la sense y todo esto, pues ya sabes un poco, ¿no? A ver, estaría bien. Exacto, se puede romperle, ahí está. Me ha roto el escudo, ¿pero por qué me rompe el escudo? ¿Pero por qué me rompe el escudo? A ver, no puedo piquear porque me matan, ¿vale? Tengo un tío aquí, no tengo a nadie aquí. Estoy lento de cojones, ¿eh? Estoy lento de cojones, ¿eh? La madre que me parió todo. Tengo un tío en pilar, amigos. Estaría bien... No quieren pusear a Toro, en serio. ¿Cómo está esto? No podemos abrir trampillas, no podemos hacer nada. Estamos jodidos. No me lo puedo abrir. Estoy muerto. Está en Freezer Hall, le dándome ya. Bueno, Freezer, the last one, I think. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo. Estoy amputada, tío. Ay, Dios mío. La madre que me parió, chavales. No sé cómo no hemos ganado esto. Le doy a la info de que estaba en Freezer, tío. Yo me he caído justo de la caja, no tenía ángulo más. Me está criticando. Este me está... Se está metiendo conmigo un roso, tío. Ya me está rajeando un puto roso, tío. Se está metiendo conmigo un puto roso, tío. Un puto roso, tío. Hasta esto... Hasta este punto llego ya en mi vida, tío. Hasta este nivel llego en mi vida ya. De que me flamean hasta los rosos, tío. Es increíble, tío. Hostia puta, loco. Voy a salir con Blackbear y me la pela, tío. Yo qué sé. Van a ser dos partidas de 4-0 y a todos por saco, eh. O sea, increíble. Yo le soy fiel a Blackbear, amigos. Yo lo siento mucho. Yo me voy con Blackbear a la tumba, tío. Es que, de verdad, siempre acabo utilizando los mismos personajes y ya estoy cansado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues no me apetece, la verdad. Prefiero jugar con otros y punto, ¿sabes? Oye, que perdemos las partidas por no usar tal. Me suda la polla, la verdad. No estoy yo para... ¿Sabes? Vale, estaría bien si droneamos un poco. Tengo el drone aquí, ¿vale? Así que vamos a aprovecharlo. Y vamos a ver qué tal. ¿Esta gente quiere entrar por aquí? ¿Cómo está esto? Nos están mirando las cámaras por aquí. Ya saben que estamos. Eso es un poco mierda, la verdad. Tengo un tío en cocina. Voy a cegarlos. Auto demoledor en posición. Open up, let's. ¿Va? He puesto un puto base para ahí, tú. O son muy buenos, bro, o la madre que me parió. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me ha visto primero ahí antes el escudo, ¿verdad? Sí, exacto. Es que este es el problema de Blackbird, tío. Que te ven antes siempre a ti que tú a ellos, ¿sabes? Por el tema del escudo, tío. El escudo ocupa un poco más de espacio que tu cabeza, ¿no? Precisamente para eso, para protegerte. Y claro, siempre al piquear y tal, aparece antes tu escudo que tu cabeza. Entonces, pues, tú no lo ves al tío y el tío sabe que estás ahí porque te está viendo el puto escudo de mierda, ¿sabes? Es algo bastante, bastante mierda, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, la verdad. Ojo que podemos meterle el 1-2, ¿eh? A ese tío me lo hubiese cargado si no hubiese llevado a Blackbird. Estoy completamente seguro. A ese tío me lo hubiese cargado 100%. Yo no hubiese llevado a Blackbird. ¿Bueno? O sea, literalmente. Yo creo que sí. El tío ese no me hubiese visto. O sea, no me hubiese visto y yo lo mataba antes, ¿sabes? O sea, le tenía la puta mirada en la cabeza, literal. No sé, pero bueno. 1-2. Vamos a ver si podemos remontar esto. Yo creo que sí. Es bastante viable. No tengo un equipo malo. Vamos a darle caña. Vamos a pillarnos... ¿Qué nos pillamos? Nos pillamos un lesión. Yo creo que sí, ¿no? Un lesión aseguramos un poco y tal. Nos pillamos un pick, pues, lo que os digo, fiable. Y le damos caña un poco al temario, ¿no? Vamos a darle caña, amigos. Vea, va. Vamos a poner una trampa... Aquí. ¿Vale? No, en verdad esta trampa es una puta mierda. Vamos a ponerla mejor aquí. Vamos a poner otra... Aquí también. En verdad esta trampa es una puta mierda, ¿eh? Aquí está bien. Y vamos a poner otra trampa. Bueno, en escaleras, típico, ático y todo esto. Maravilloso. Aquí no van a haber todavía y el mute creo que tiene escopeta, ¿vale? Pues procederá a abrir más adelante. Maravilloso. Vamos a poner esto aquí. Me falta poner un lesión en la ventana doble, ¿eh? Y otro lesión en ático. O sea... Bro, hace un acador que no diga sentido, tío. ¿Por qué hace tanta locura cuando me pongo a grabar, tío? Hostia, puta, los putos focos de mierda, ¿eh? Es increíble. Vamos a poner un lesión aquí. Y falta poner otro en la ventana doble. Ojo con este, tío. Vamos, chavales, que esto lo podemos levantar, ¿eh? Vamos a poner en serio. Eso es abajo. Vamos a aguantar este ángulo. Bueno, vamos a aguantar. Han abierto ya aquí, ¿eh? Le pareíamos haber tirado una grave de impacto, pero bueno. Montilla en la ventana doble, bro. Mala. Estamos bien. Tengo el tío este. No sé si lo tengo en trofeo. Pensaba que no me iba a bucear, la verdad. 2-2. Es bastante, bastante... ¿Cómo es la palabra? Es bastante, bastante ganable esta partida, ¿eh? Es bastante, bastante ganable esta partida. O sea, no son buenos, ¿eh? Son normales. O sea, podemos ganar perfectamente, tío. Me pongo yo ahora un puto rocuro aquí abajo y no me saca ni Dios del pilar, ¿eh? Solo pido que defiendan bien principal. Solo pido que defiendan bien la zona de Freezer. Y solo pido, por favor, que la parte de Torre Grande también esté un poco controlada. Nosotros también nos vamos a ocupar en controlar la zona de Torre Grande. Pero me gustaría que, por favor, hubiesen alambres, hubiesen cosas. Porque si nos ponemos todos granadas de impacto, nos vamos a comer una mierda tan grande que no nos la vamos a ver venir. Así que vamos a ver qué tal. Me tendría que haber puesto una mira. ¿Qué personajes están baneados, hermano? Me tendría que haber puesto una mira, tío. ¿Qué cojones hago, tío? Bueno, no pasa nada. Igualmente Rook me apetece jugarlo. Pero me tendría que haber puesto una mira si es que no está baneada. Ah, vale, está baneada. Perfecto. Está baneada, está baneada. Está baneada, está baneada. Está baneada, está baneada. No hay problema. No hay problema. Está baneada. No, ¿por qué me abres aquí, hermano? Eso es una troleada como una casa. ¿Y esto por qué me abres así? Madre de Dios del santísimo bendito mío. Vale, vamos allá. Amigos. Vamos al lío. Vamos a aguantar. Vamos a chilear un poquito. No nos la vamos a jugar mucho. Vamos a abrir aquí. Viri, 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 viri. Viri. Venga, va. Vamos allá. ¿Y si me la juego? No, no me la voy a jugar. Quería hacer una cosa. Pero no estamos para inventar, amigos. No estamos para inventar. Esta ronda es muy importante. A lo mejor soy que le voy a ayudar a este tío. A ver. ¿Dónde están estos pringados? Esta gente no vive por aquí, ¿eh? Bro. Ana de verdad, tú, ¿no? ¿O no? ¿Qué coño? Ana de verdad. No. No, no muere a este. Son trampillas. Van a puxarme ahí ni freso. Bueno. Vamos a jugar a Trampilla, ¿eh? Por favor Se la he pegado De milagro No me gusta un pelo esto La posibilidad que tengo Aguanta, no ¿Por qué no? ¿Por qué es eso? Vale, está todo el grande Y esto No, ¿Por qué bucheas, bro? ¿Vale? Vale, vale, vale Bien, 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 bien Chavales, bien, bien Buena, buena Hemos tenido suerte El primero que ha pusido la principal Tenía un ángulo de mierda Tenía todo el rato Una posición de mierda La verdad Así que hemos tenido suerte Un poco de suerte Me gusta Venga, va Vamos a la última ronda Maravilloso, tú Vamos a ver qué podemos hacer Es bastante ganable Es bastante ganable esto Un 3-2 Es increíblemente bueno Este resultado Cocina Increíble Joder, qué putada Que esté Mirabaneada, eh La madre que me parió Qué putada Que esté mirabaneada La madre que me parió Porque esto lo ganábamos ya, eh Quiere mirar 1.5 Increíble, tío Que la UMP tenga mirar 1.5 De verdad Es que me va a poner un castle Solo por la mirar 1.5 Y porque me debería De poner un castle Pero que tenga la mirar 1.5 La UMP Me motiva aún más Todavía a usarlo, tío O sea, es increíble Es increíble Que tenga la mirar 1.5 Puede también la tiene Creo que también, ¿no? Es que es una locura Mirar 1.5 En este armario Es una locura Es una locura Vale Vamos a poner un castle de aquí No, en verdad No, le estamos regalando a Poshy No No se lo voy a poner aquí Se lo voy a poner en el otro lado Se lo voy a poner en el otro lado Aquí no se lo voy a poner Estamos dando a Poshy Si no, ¿sabes? Y eso no me gusta Quiero que por lo menos Un sitio esté despejado ¿sabes? Un atacante ha encontrado una bomba Protéjanla Ok Esta gente no le he forzado una mierda Me está poniendo nervioso, tío Faltan 5 segundos No le he forzado una puta mierda, tío A lo mejor si es que se la tendríamos que dar ¿Eh, chavales? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí No me gusta esto Me estoy inventando aquí Estoy inventando bastante Pero me vale la pena Vale, van a querer pusear esto Ok Me ha puesto una Glemore Vamos a under esto ¿Para? Me ha sacado el Aruni La Solis, perdón Y el último tengo yo aquí Bueno Hemos ganado esta partida, chavales Y la verdad No sé ni cómo ni cuándo Ni cómo lo hemos hecho Ni por qué la hemos ganado Porque es una partida que íbamos a perder Pero la hemos ganado Así que, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Buena partida Grata partida Me gusta, la verdad ¿Subimos a diamante 58? No, ¿no? Porque me dan demasiados pocos puntos Entonces Voy a darle valor al tío este, la verdad Sinceramente Y al equipo también Pero bueno, se me ha olvidado No, porque me dan muy pocos puntos ya, ¿no? No subimos a diamante 85, ¿verdad? Si estoy en diamante 5 Ah, es verdad Porque he perdido la anterior partida Maravilloso Nada, que va Todavía me he quedado un montón ¡Nos vemos, gente! Chao, chao Adiós a Dios